hola queridos amigos tengan ustedes un cordial saludo sean todos bienvenidos para el día de hoy vamos a preparar estos hermosos pendientes son unas margaritas muy exóticas para todos aquellos que son nuevos en el canal pues bueno tenemos cositas muy novedosas para aprender para aquellos que no me conocen yo soy adriana abril y estoy feliz de compartir todos mis conocimientos con ustedes y aquellos que ya saben un poco más que yo encantadísima de aprender así que si más ni más que no esperes y nos vamos al taller vamos tijeras e hilo ya nos encontramos en el taller vamos a utilizar hilo encerado pero pueden utilizar otro tipo de material también vamos a utilizar argollas esta que tengo yo aquí es en acero y tiene un centímetro y medio de diámetro así es de que veamos a continuación los detalles del material que vamos a necesitar la argolla vamos a pasar los hilos que tenemos previamente doblados de 30 centímetros recordemos que tenemos tres este es el primero vamos a colocar el segundo en la misma forma recordemos que para los que son principiantes toda la información están abajo en la cajita de descripción vamos a colocar nuestro tercer hilo en la misma forma y vamos a sujetar con alfileres ahora cruzamos los dos hilos que tenemos en los extremos y sobre ellos vamos a tejer nudo festón horizontal o nudo cordón esta es nuestra primera lazada nuestra segunda lazada y ya tenemos nuestro primer nudo vamos a hacer lo mismo con los siguientes tres hilos asegurando nuestro nudo fuertemente este sería el segundo hilo y ahora tenemos el tercero tomamos ahora el último hilo y para concluir nuestro conjunto de nudos vamos a tomar los dos hilos que están a los costados y los pensamos hacia afuera para concluir teniendo listo verificamos que la unión de largo ya quede por debajo de los nudos la giramos con una pequeña fuerza una pequeña presión y listo ahora vamos a continuar sujetamos nuevamente con alfileres y vamos a colocar un cuarto hilo de la misma forma con nudo de alondra simple sujetamos bien vamos a separar nuestro primer hilo del lado izquierdo y vamos a tejer con el segundo en dirección a la derecha vamos a tejer con el segundo en la derecha cuando llegamos al costado derecho vamos a pasar por debajo de nuestra argolla tensamos fuertemente nuevamente repetimos el procedimiento y cerramos el nudo nuevamente vamos a anexar por este lado nuestro último hilo nuevamente con nudo de alondra simple tensamos fuerte vamos a separar el primer hilo al lado derecho ese no lo vamos a tejer y con el que sigue a nuestro lado izquierdo vamos a hacer nuevamente un nudo festón hacia la derecha cuando ya vamos llegando al final el último hilo que hemos dejado lo incluimos en nuestro tejido todos fueron nudos de stone y cerramos fuertemente ahí y con nuestro hilo pasamos nuevamente por dentro de la argolla primera lazada y segunda lazada aquí para mí es un poco complicado porque tengo los alfileres puestos pero listo ahora con nuestro hilo que tenemos de 30 centímetros adicional vamos a hacer el mismo procedimiento con una lazada por el interior de nuestra argolla exacto dobles lazadas me equivoqué perdón es un hilo de 25 centímetros aquí puedo colocar la nota para hacer la corrección bueno ahora hacemos un nudo festón horizontal y sobre la misma guía que hemos acabado de colocar vamos a anexar nuestro primer hilo de color más claro doblado a la mitad con nudo alondra igual que hemos hecho en el inicio nuevamente nudo festón horizontal y así vamos a colocar nuestro segundo hilo que va a formar la estructura de nuestros de nuestros pétalos y si vemos vamos a colocar seguidamente en la misma forma con los colores oscuros hacemos nudo festón horizontal y en medio vamos a colocar nuestros hilos color clarito en este caso para mí es el salmón que va a formar los pétalos y así vamos hasta el final sin dejar ningún hilo nuevamente al llegar al final paso nuevamente mi hilo con el que vengo tejiendo por dentro de la argolla tenso fuertemente la segunda vez para hacer el nudo que nos cierre ahora me ha quedado aquí una maraña con todos los hilos pero bueno vamos a separar todos nuestros hilos oscuros por la parte de atrás para empezar a trabajar solamente con nuestros pétalos los sacamos hacia arriba y ponemos nuestros alfileres ahora vamos a anexar nuestro hilo de 1.50 con una lazada dos lazadas y esto me sujeta mi primer nudo en el primer hilo ahora sobre este hilo que acabamos de agregar de 1.50 va a ser la guía para anexar los otros hilos de color más fuerte que van a formar la estructura interna de nuestros pétalos llevo bien firme el nudo hasta el inicio tomo mi segundo hilo y hago nudo festón vertical con el hilo que sigue nuevamente hago nudo festón vertical y nuevamente en nuestra guía voy a colocar otro hilo de color oscuro del color más fuerte para mi segundo pétalo con nudo de alondra nuevamente lo acerco y tomo mi siguiente hilo para hacer nudo festón vertical de esta manera voy a repetir todo hasta el final de mi flor llegado al final hago mi último nudo festón y paso por debajo el hilo con que vengo tejiendo y me regreso con un nudo festón en este hilo nuevamente hacia la izquierda voy a repetir en cada hilo nudo festón vertical no importa si es el hilo de color claro no importa si es el hilo de color más fuerte que tengo lo voy a hacer con todos los hilos nuevamente he llegado al final paso mi hilo con el que vengo tejiendo por debajo hago nudo festón horizontal y en los siguientes tres hilos separo mis cuatro hilos tomo el primero en la mano derecha y con él voy a subir mi primer nudo festón hacia el lado izquierdo los separo tomo mi segundo hilo de mi mano izquierda y el más oscuro con nudo festón a mi derecha tomo los dos hilos que están en el centro los cruzo y hago un bucle con ellos tomo mi primer hilo oscuro en este caso el fusia y voy a hacer nudo festón horizontal paso por encima por detrás de ellos tenso mi primera lazada con precaución hacia el lado izquierdo segunda lazada asegurando mi nudo ahora tomo el segundo hilo hago el mismo procedimiento mi primera lazada por detrás del bucle aseguro mi primera vuelta voy por la segunda lazada aseguro ahora tomo mis dos hilos de los extremos y tenso ya tenemos nuestro primer pétalo ahora voy a repetir hasta el final nuevamente hago mi nudo festón en los siguientes tres hilos en total son cuatro con este cada pétalo tiene cuatro hilos separo nuevamente mis cuatro hilos y repito el procedimiento como lo hice en el pétalo anterior y así hasta el final de nuestra flor ahora tenemos que cortar nuestros hilos con precaución cortar y quemar recordemos que al cortar debemos dejar más o menos dos milímetros y la llama por con la que quemamos es la parte azul cuando corto los pétalos corto primero la parte del tono más oscuro que es el que cierra el pétalo verificamos por detrás y ahora pasamos nuestro encendedor para derretir un poco la cera y darle un brillo me encantó no sé ustedes pero a mí me encantó vamos a colocar entonces ahora el gancho tomamos la pinza en forma diagonal vamos a abrir la argolla colocamos nuestro pendiente estoy lista entonces vamos a tener la a preparar la otra argolla mientras que ustedes cortan los hilos para preparar sus pendientes yo voy a preparar el segundo todo y 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 bueno ya los tengo listos a mí me encantado realmente realizar este proyecto con ustedes espero sus valiosos comentarios y verlos en el próximo tutorial así de que hasta pronto les mando mi mejor energía y todo mi cariño les deseo una excelente vida y 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 Gracias por ver el video.